hola mis guapasas como vais gracias por verme hoy quiero invitaros a desayunar conmigo es un desayuno rico delicioso y sabroso pero sin aportes calóricos que poco nos favorecen ya sean físicamente como saludablemente así que me voy a callar no sin antes deciros que el té os lo vais a tener que tomar 20 minutos o media hora antes del desayuno nos vemos dentro de nada aquí en guapasas feliz semana i can see the edge and i hope that you're falling for me i don't need to fake hold me when i shake laying at your side and i burn like a naked flame so catch me when i fall darlin don't you know i'm not scared at all so don't let go catch me when i fall catch me when i fall i can't fall i can't fall i can't fall so catch me when i fall so catch me when i fall head up in your front of ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!